Acá en YouTube hay un canal que se llama Interper, subí un video que se llama 14 pueblos más bonitos de Chile, año 2023, así que nada, vamos a ver este video, acá les voy a mostrar este es el canal, lo pueden ir a mirar, igualmente acá en la descripción les voy a dejar el video original para que les vayan a dar una mirada, de paso los invito a que se suscriban a mi canal y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón, y bueno, vamos a conocer los 14 pueblos más bonitos de Chile Chile es conocido por su diversidad geográfica, paisajes, legados culturales y climas que cambian dramáticamente a medida que se viaja a lo largo de este bellísimo país sudamericano aquí te mostraremos algunos de los pueblos más encantadores que tiene este país tiene todos los climas prácticamente, desierto, medio para llegar desde Iquique a Mocha son alrededor de dos horas y media en auto unos 142 kilómetros, pasando por Huara, la comunidad a la que pertenece este pueblo distante a 70 kilómetros de su municipio con un clima templado y hermosos paisajes, su atractivo principal es la antigua Capilla de Mocha monumento nacional que data del siglo XVII, un bellísimo lugar que parece que o sea que el atractivo de este lugar, su atractivo principal es la antigua Capilla de Mocha monumento nacional que data del siglo XVII, un bellísimo lugar que parece que dado en el tiempo Puerto Natales, ubicado en el extremo sur de Chile, Puerto Natales es el punto de partida para realizar las visitas al Parque Nacional Torres del Paine y excursiones embarcadas a los fiordos patagónicos con casi 20.000 habitantes, es una ciudad de un tamaño considerable para una ubicación tan remota encontrarás una gran oferta de restaurantes, bares y hoteles maravillosos Pucón, de los muchos pueblos y aldeas de la región de los lagos de Chile, pocos son tan populares como Pucón situado en el lado de Villarrica, ofrece una vista impresionante del volcán activo son muchas las actividades Uy, en este se puede subir al volcán, sé que hay uno que se puede subir, no sé si es este Puedes hacer en esta región Ah, mirá, sí se puede Entrar el volcán Villarrica Mirá Spid, Río Tancura, Canoín, Los Nevados Ir en kayak a las playas privadas del lago Villarrica para caidismo sobre un volcán activo y visitar las increíbles termas geométricas Mirá, qué hermoso esto, boludo Ir en kayak a las playas privadas del lago Villarrica para caidismo sobre un volcán activo y visitar las increíbles No, esto está impresionando Termas geométricas Termas geométricas, nunca había sentido Chiu Chiu, ubicado en la región de Antofagasta El pueblo de Chiu Chiu cuenta con una de las iglesias más antiguas y hermosas del país La famosa San Francisco que fue construida durante el siglo XVI con adobe y madera de cactus Fue construida durante el siglo XVI con adobe y madera de cactus Algo que puedes hacer en este lugar es seguir el camino del Inca para conocer las comunidades atacameñas de la zona junto a sus variadas fiestas religiosas que te atraparán con sus rituales, bailes y música Sí, yo no sabía que en esas partes de Chile religiosas que te atraparán Hacían este tipo de bailes Interesantes Rituales, bailes y música Putre Es un popular punto de parada para visitar el Parque Nacional Lauca a gran altitud Hay mucho que hacer ver aquí mientras te aclimatas Fundada en 1580 Putre fue considerada por los españoles como zona de asentamiento para la población indígena Con el volcán Taapaca al fondo y rebaños de llamas y ovejas sus vistas y paisajes son realmente únicos ¡Qué locura! Fundada en 1580 No, me gustó este otro Mira la montaña de colores ahí Para la población indígena Con el volcán Taapaca al fondo y rebaños de llamas y ovejas sus vistas y paisajes son realmente únicos La verdad que sí Fundada en 1567 la pequeña ciudad todavía da la sensación de estar perdida en el tiempo destacada por sus palafitos Estas construcciones muy conocidas en las zonas costeras son casas de maderas y tejuelas de alerce que se emplazan sobre un muelle con gruesos pilotes ¡Qué lindo que queda amigo! ¡Hermoso! Están de dos frentes uno hacia la calle con la que se comunica a través de un puente y otro hacia el canal que posee una terraza superior que cumple la función de un patio y un nivel inferior que se utiliza para los trabajos de pesca de acuerdo a las horas de marea Las iglesias de manera construidas por los misioneros jesuitas en el siglo XVII son otro de los principales atractivos culturales Tres playitas Che, pero esta de acá vieron que cuando se inunda crece mucho el nivel del agua debe de inundar todo me imagino La función de un patio es de marea Las iglesias son los principales atractivos culturales Tres playitas Tres playitas Tres playitas es uno de los lugares de Chile donde podrás desconectarte de todo sentir la brisa marina ver hermosos paisajes y disfrutar de un gran clima Ubicadas en la región de Atacama estas playas son un verdadero paraíso solo debes empacar un cortaviento por si hay mucha brisa marina y puedes disfrutar de este hermoso sitio Algunas playas no son aptas para el baño pero puedes pescar bucear o hacer un rico picnic en familia o con amigos e incluso acampar allí El agua Hotel un pueblo costero en el sur de Chile sin calles ubicado en Yo hablaba y tenía apagado el micrófono El agua de acá será fría de la parte esta de Atacama No son aptas para el baño pero puedes pescar bucear o hacer un rico picnic en familia Porque creo que hasta Santiago me parece que es que el agua es bastante fría pero capaz más para el norte no es tan fría o con amigos e incluso acampar allí Caleta Tortel un pueblo costero en el sur de Chile sin calles Ubicado en la subocadura del río Báquer entre dos enormes campos de hielo Tortel fue construido para adaptarse a los cambios en los niveles de agua y al clima variable Las casas de Zancos están unidas entre sí por una red de pasarelas de madera elevadas y escaleras Puyuhuapi es uno de los pueblos más antiguos de la Patagonia norteña de Chile y se trata de una aldea con menos de mil habitantes como otras ciudades de la región fue fundada por inmigrantes alemanes después de la primera guerra mundial situada a lo largo de las costas boscosas del helado glaciar Sound las atracciones más destacadas de Puyuhuapi son sus aguas termales naturales Amigo mirá lo que es eso Puertecillo ubicado No mirá boludo eso de tener una tranquilidad aparte es chiquito tipo en el medio de la nada todo es tranquilo del helado glaciar Sound las atracciones más destacadas de Puyuhuapi son sus aguas termales naturales Ay todavía tienen agua termal Puertecillo ubicado en la comuna de Navidad en la región de O'Higgins este es uno de los lugares de Chile ideales para los amantes de los deportes acuáticos y las personas que buscan relajarse en compañía del mar otro de los encantos de este pueblo es su rica gastronomía y la variedad de hospedajes para distintos presupuestos además de realizar trekking junto a grandes árboles centenarios avistar aves y conectar con la naturaleza No, está buenísimo Futaleufu Atrayendo a los entusiastas del rafting y kayak de todo el mundo la pintoresca belleza de Futaleufu No, amigo qué impresionante se está convirtiendo en un destino turístico por derecho propio El pequeño pueblo está enclavado entre colinas cubiertas de exuberantes bosques La región es perfecta para una amplia gama de actividades al aire libre que van desde senderismo y ciclismo hasta pesca con mosca y barranquismo Capitán Pastene ¿Cómo es la pesca con mosca? y barranquismo es al aire libre que van desde senderismo y ciclismo hasta pesca con mosca y barranquismo Capitán Pastene En la región de la Araucanía se encuentra el pintoresco pueblo llamado Capitán Pastene el cual ilustra y representa la migración italiana con sus entretenidas actividades y ricas tradiciones Aquí podrás visitar algunas fábricas de pastas y comprar deliciosos embutidos artesanales pero sobre todo probar el sabor de la verdadera cocina italiana de la mano de quienes conservan las recetas originales de las deliciosas preparaciones que fueron pasando de generación en generación Puerto Varas un pintoresco pueblo del lago Yanquihue con sus calles anchas jardines llenos de rosas y casas históricas cuidadosamente mirá, mirá no, no qué impresionante mirá lleno de hoteles bares restaurantes mirá no sabía que este que esta imagen esta imagen yo la he usado de portada de portada pero no sabía donde está ubicada mirá que cómo son las vueltas a la vida Puerto Varas Puerto Varas con sus calles anchas jardines llenos de rosas y casas históricas cuidadosamente mantenidas lleno de hoteles bares restaurantes e incluso un casino Puerto Varas conserva su encanto del viejo mundo un lugar muy cómodo y conveniente para planear aventuras al aire libre Frutillar ubicado a orillas del lago Yanquihue Frutillar presenta una vista impresionante del nevado volcán Osorno que se eleva sobre el segundo lago más grande de Chile con su arquitectura de influencia alemana es también un lugar muy pintoresco el muy bien considerado museo colonial alemán presenta artefactos y estructuras a escala real utilizadas por los colonos alemanes originales de la ciudad tenemos claro que en la lista seguro falten muchos pueblos pero aquí están aquellos que a nuestro gusto no puedes dejar de visitar si tienes la oportunidad déjanos en los comentarios cuál de todos fue tu favorito ¿hay alguien de acá que esté viendo este video que sea de esos lugares? me lo pueden hacer saber en los comentarios y bueno si el día de mañana llego a ir me dan hospedaje la verdad que quiero conocer muchos de estos lugares mirá este es impresionante no me imaginé jamás que había algo así en Chile mirá este museo como está bien conservado y todo qué locura este sí me impresionó porque yo ya la había visto y no sabía dónde estaba y ahora que sé dónde está bueno como que dan más ganas de ir pero tiene preciosos lugares Chile la verdad ¿alguno de ustedes vive por ahí o conoce sus lugares me lo pueden comentar acá abajo qué les pareció ese lugar si lo recomiendan y a dónde lo recomiendan ir bueno dejen muchas recomendaciones que puede servir para mucha gente que venga a ver este video y bueno y se pueda encontrar con comentarios con más información para una futura visita así que nada gente espero que les haya gustado el video abajo les voy a dejar el link del canal original de Interper para que le vayan a dar una mirada que tiene muy buen contenido así que gracias a los chicos de Interper y nada nos vemos en un próximo video bye bye adiós